Che, quiero decir una cosa nada más. El hijo de Federica Pais es... Bueno, era motochorro, o es motochorro. Pero hay dos millones de motochorros. Que nos pasemos dos días hablando del hijo de Federica, porque es famosa la madre, me parece un hijaputés. Por un lado, al hijo de Federica Pais lo buscan, lo siguen más que a Vudú, que es más chorro que el hijo de Federica Pais, porque el pibe es un pendejo, todavía se puede hablar. El otro es un chorro, confeso. Y por otro lado, al Chocobar, que mató un chorro, va a juicio oral por crimen. Entonces pongámonos de acuerdo. O terminamos con los chorros, o así que creo que nos tenemos que poner de acuerdo. O nos quejamos porque todos los días estos hijos de mil putas matan siete, ocho personas para robarle, y hay que terminar con ellos. O si vos terminás con ellos, terminás siendo el asesino del pueblo, el enemigo del pueblo y más vencana. Pongámonos de acuerdo como argentinos. ¿Somos duros o vamos atrás de Ibe de Bonafini y seguimos con la payasada de la vieja? Pongámonos de acuerdo. ¿Sasi te saludé yo? Sí, claro. Dos veces. Dos veces. Porque soy figuro. Póblame de Tigre. Por supuesto. Y de Sander Ramán. Te voy a contar quién es Sander Ramán. Que ahora que compramos un turco. No, el indio que habló con el presidente Macri. Ah, el indio de India. De India, sí. Ahora le van a vender vaca muerta a los indios, y ellos a la vaca la desagrada. Willy lo contó. Bueno, es de Willy. Bueno, tenemos mucho. Tenemos las declaraciones de la hija de Andrés Boca. En un rato vamos a escucharlas, Javi. Me parece que... Bueno, lo voy a dejar a tu criterio, como decía esta conocida modelo. Filosofo argentino. Exponerla así a una criatura, ¿no? El uso y el abuso de los hijos. Lo que pasa es que no invalida la queja, que es legítima, de la estafa que se mandó la madre, supuestamente, con la miniserie. O sea, Andrés Boca está procesada por una estafa, con la mujer de De Vido, la mujer de Moreno, con De Vido. Se chafaron 30 millones nuestros. Son chorros. Entonces no invalida que el padre de la chica sea un turro, con que Del Boca sea, supuestamente, una estafadora. Porque si esos 30 millones faltan, los actores no cobraron lo que tenían que cobrar. Hay todo un proceso donde ella está procesada. Y la lleva a Real y la pone delante de la cámara y vuelve a llorar, porque para ella llorar es más fácil que llevarse la guita. Que no creamos que es una víctima. Esa mina estuvo al lado de Cristina Kirchner, sirviéndose de la bandeja que se sirvieron todos estos caraduras, estos sátrapas, esta bosta, que se llevaron la guita del Inca, se llevaron... Hacían... Cris, quiero hacer una producción. Ay, pedirle al debido a que te dé... Bueno, todos estos turros que han vivido la guita nuestra, sintiéndose artistas, la tienen que devolver, tienen que pasar por tribunales, tienen que ir presos. Y todos los que, cuando le sacaron la guita del Inca, se pusieron un pañuelo verde y se subieron al colectivo, también... Mirá, yo en ese colectivo he visto mina que pasaron de gato a actrices y no juntan en toda su carrera lo que yo junto en el teatro en una noche. Y después te dicen, yo soy actriz, él no sé si es actor, porque... Entonces, hay... Esto no es marido a la queja de los pañuelos verdes, te estoy hablando porque ellos te la llevan para donde quieren porque el colectivo es cristinista. Pero yo digo, realmente, no mezclemos el culo con la memoria. Yo cuando la veo reaparecer a Andrita, la veo reaparecer llorando, en Ezeiza, bajándose en Ezeiza, que Andrea aguantá, Andrea aguantá, Nosotros tenemos que aguantá que nos chafaron 30 millones de mangos. Con 30 millones de mangos, ¿cuántos jubilados podían haber comido? Entonces, chicos, no se dejen engañar. Este es un cambio de imagen de Andrea del Boca para que nos olvidemos de los 30 millones que nos afanaron. No sé si fue ella, si fue debido, si fue el gran bonete, si todo fue la tía por otra, no sé quién fue que se afanaron, pero se afanaron a nosotros. De la guita que nos falta hoy, cuando salen los tartagales, estos que salen a hablar de Cristina, dicen Macri, Macri, Macri. La guita que falta es esta, los puchitos, 30 millones de Andrea del Boca, 20 películas al pedo que hacían la historia del gusano de seda y se llevaban 20 millones del Inca. El otro que hacían, estos son estos hijos de puta. Entonces, realmente, no creamos que son ni idealistas, ni revolucionarios, ni nacan pop, son chorros. Y pueden ser chorros famosos. Yo me hace acordar al velorio El Tuerto. Cuando pasaba uno y cantaba el Ave María, Contrato para el Colón. Venía otro, cantaba, venía el charri con la mujer, dos miniseries. Pasaba Andrea del Boca, lloraba dos veces, dos miniseries. Pasaba otro, tocaba el acordeón, decía, vas a Canal 7. Basta, boludo. Basta, y pasó con Alfonsín también. Y pasó también con Menem, cuando Sofovich andaba con el carro de golf adentro del Canal 7 y las cámaras bajaban en el estudio mayor que se compraban para Canal 7 y bajaban en el estudio mayor. Basta de tomarnos de boludo. Porque han afanado, igual que ahora, que tiene un programa de EVE de Bonafini en Canal 7. Basta de tomarnos de boludo. De que el pueblo tenga que pagarle los berretines a estos pelotudos sin talento. Entonces, realmente, estar bancando a toda esta gente me indigna. Y mucho más, cuando te mandaste una cagada y nosotros que estamos adentro de la rufla, sabemos que es un cambio de imagen y que ahora salí, llorá, que salga tu hijo, que acuse a Biasotti, entonces la gente se cree que sos una víctima. Porque la mina esta laburó de víctima de novela toda la vida. Acordate cuando se iba a levantar la bombacha delante de Real para mostrar el moretón. Toda la vida yo no, pero vivió como una reina, como una abeja reina. ¿Entendés? Entonces, realmente, me indigna que ahora, digamos, ¿viste lo que le pasó a Andrés Boca? No, yo veo lo que nos pasó a nosotros, que nos afanaron 30 palos y son, a lo mejor no es nada, 30 millones al lado de los 130 mil millones. Por ahí no es nada, 30 millones al lado de los campos de Lázaro Báez, al lado de los hoteles de Cristina, por ahí no es nada, es un pucho, es un vuelto, pero para el jubilado que cobra ocho lucas, es una fortuna. Para nosotros que laburamos acá al mango por día, es una fortuna. Entonces, sinceramente, dejémonos de joder con toda esta payasada. El talento no se compra con un pañuelo verde al cogote. Esto me hace acordar a Caterine Fullop que presentaba una obra de teatro y andaba hablando del aborto, el aborto no había leído la ley. O algún gato vernáculo que para hacer temporada en verano te jubilaste, sonaste, salía a tirar abajo del tren, a mí también me abusaron. Entonces, tomemos la cosa en serio, la abusada es abusada y los demás que salen en la claque como estas viejas actrices que dicen, a mí hace 50 años un muchacho en un vestuario me rozó el culo. Chicos, así también, y esto iba a hablar hoy, los pobres tienen nombre y apellido y las abusadas también y el hijo de Federica Paz también. O sea, dos días del hijo de Federica Paz como última noticia. Mientras tanto, los motochorros siguen matando gente y no tienen ni nombre y apellido. Dos días, tres con Telma, seis meses con Telma y darte miles de chicas abusadas por día y nadie las defiende. No va nadie con el pañuelo verde a la puerta de la casa. No sean payasos, no sean ridículos, no sean payasos, buscan cámara, buscan publicidad. Y vos, Andrés del Boca, en cambio de hablar de tu tema personal que le chupa un huevo a todo el mundo, salvo a los cholulos que te corren, hablá de los 30 millones que faltan. Tomate el tiempo del programa de Real una hora y explica dónde fue la guita, qué pasó con los capítulos que no se hicieron, dónde está la miniserie, por qué no se editó. Y ya que estamos, también explica cuando el corcho Rodríguez te produjo en San Luis. ¿Ok? Porque vos te subiste a todos los colectivos, no solo al del pañuelo verde. También cuando Rodríguez películas, películas que no se hicieron nunca y que fueron un fracaso. Por eso les repito, estoy harto de que el Inca sea un abastecedor de imbéciles que prenden una cámara, enfocan una mosca y te ponen la película La Soledad que no va a ver nadie, una sola presentación como la payasada esta del Camino de Maldonado, esta mierda que hizo la hija de la presidenta y donde fueron 40 obsecuentes y alcahuetes a verla y no se presentó en ningún cine. Estoy harto de garpar a todos estos turros que encima se hacen los raros con el pelo parado, viste, los anteojos con marco blanco y se creen que son superiores a hoy, te miran por arriba el hombro y no pueden hacer la O con un vaso. Eso es lo que quería decir así que Andrés Alboca en cambio de explicar lo que te hizo Biasotti y a tu hija adoctrinala a que explique ella por qué cobraba 100 lucas por mes y los compañeros actores que son actores de raza y de verdad cobraban 30. Que explique tu hija por qué estaba en una miniserie cuando no tuvo nunca ni un casting y por qué cobraba tanta plata y por qué no llevaste los 30 millones nuestros para hacer esa mierda que hiciste. ¿Está claro? Que no tenía ni iluminación. Bueno. Una de las frases perdón, Babil. ¿Te quedó algo por hacer ruido? Porque mientras yo hablaba hiciste todo, tiraste todo el otro abajo de sus kilómetros. Llama la atención que la única productora que se llama a juicio es a mí, dijo Andrea del Boca. Eso le llama la atención a ella. No, se llama por los que hagan a juicio a los truchos. Será ella. Va a tener que presentar toda la documentación y tiene un embargo por 50 millones. Y si no, que haga una cosa, Andrea del Boca, que nos dé la lista de las productoras que tienen que ir a juicio y nosotros la llamamos. Está bien. Porque yo digo, sí, escúchame, el único que le hicieron una probation es a mí, entonces me tiene que decir el juez, ¿por qué? ¿a quién más? Y el Bebo dijo, y bueno, vamos a hacerle al Bebo, pero que dé la lista de los otros que afanaron guitas. Y lo que queremos en esta etapa de la Argentina es recuperar la guita de los ladrones. Todavía no se dieron cuenta los kirchneristas que lo que estamos haciendo nosotros es tratar de recuperar la plata robada. Acá no es una cuestión de justicia, de capricho, de campaña política. Acá estamos corriendo a los ladrones, como Boudou ayer, para que recuperaran la guita que se afanaron. Acá es una persecución no política. Y todavía Delía no está preso, ¿no? Delía que estar preso. Y Florencia Kirchner tiene que ir a estos días. O sea, nosotros estamos tratando en lo posible de recuperar la guita afanada para poder tener unos mangos más. De Lázaro Báez, del hijo de Lázaro Báez, de la ropa de esta Agustina que parece que era el hijo de Lázaro Báez, de todos los blanqueos de plata, de todos los negocios que hicieron que eran dueños de la Argentina. Estamos atrás de eso. Que no se crea que estamos viendo con Andrea del Boca si era buena o mala actriz o la hija trabajaba bien o mal. Estamos hablando que era guita del Estado, guita nuestra, donde la porota repartía como si, como ahora Stanley, reparten como si fuera de ellas. Que todavía estas minas no se dan cuenta que el Estado no son ellos. Que la guita del Estado no son ellos. Bueno, ¿quién cumpleaños? ¿La porota cumpleaños? No, ayer. Ayer fue. Un día después que yo. 16, 17. No, el domingo. El domingo. Sí, sí, el domingo cumpleaños. Igual me importa un carajo. ¿Y qué parece el problema? ¿Pero qué quiere que se ometeje? Sí. Ah, yo le hubiera regalado una condena. Sí. ¡Gracias!